Para los que no lo conocían Se los reconoce Acá en esta zona que es todo rocoso Bueno, se las arregló Para crecer Las hormigas Están sirviéndose Están sirviéndose Hola, ¿cómo están? Comunidad ¿Cómo andan? Nuestro hermoso día Bueno, ante todo Espero que anden Muy, pero muy bien Y les deseo Un buen fin de semana Que la pasen Excelente Bueno, les quería mostrar hoy Parte de la entrada A esta hermosa localidad Sierra Chica Como el nombre lo dice Existe una sierra pequeña Y un cartel allá Que decía Sierra Chica Capital Del granito De la piedra El granito Este Me encanta esta entrada Que hay acá Es Bellísima Así como un descanso Antes de llegar a la ciudad La ciudad está a unos Dos kilómetros Más o menos Este Ese árbol ahí arriba Que Que bella perspectiva Le da Al pueblo El pueblo es muy lindo Muy pintoresco Un día voy a venir Y Voy a hacer una cobertura De todo el pueblo Observen este Olmo Antiguo Que Belleza De árbol Y creció acá Arriba de las rocas Prácticamente Qué Naturaleza Lo que es la naturaleza Qué Impresionante Creció acá En esta zona Que es todo rocoso Bueno Se las arregló Para crecer Las hormigas Están sirviéndose Pero tiene Para repartir Hojas Para Varias generaciones De hormigas Acá le ha salido Un hongo Se ve que Ha Brotado La misma Supuración De la savia Este Y bueno Y del otro lado Que ya estaría La ciudad Un kilómetro Y medio Más o menos Esta línea Hay como Senderos Para hacer Travesías Recorridos Muy lindo pueblo Lo que es Esto sería Partido de la Barría Sierra Chica Y Son lindos Pueblos Lo que es Sierra Chica Muy hermoso Y lo que es Hinojo Esta Colonia Hinojo Y esta Hinojo Y bueno Los dos son muy lindos Colonia Hinojo Es una colonia alemana Parientes míos Y bueno Es muy pintoresca Muy pintoresca La localidad Hinojo También tiene su belleza Y después Más allá Siguiendo el circuito Cruzando la autopista Está Sierra Vallas Sierra Vallas Para mí Es el lugar Más lindo De todo El recorrido Hay un colectivo De líneas Que sale Desde Olavarría Olavarría Estaría allá Sale desde Olavarría Y recorre Todos los pueblos Llegando hasta Sierra Vallas Y después Vuelve de nuevo Más o menos Eso es lo que Tengo entendido Que hace Este Bueno Este es el pequeño Descanso Que les muestro Para los que No lo conocían Se los recomiendo Hinojo Gracias por ver el video. Muy lindo descanso. Acá hay unas ofrendas, velas a San Espedito, no sé si lo conocen. Un santo muy preponderado parece en este lugar. Así que bueno comunidad, un día voy a venir y si les gusta déjenme un mensaje abajo, después de suscribirse. Si les gusta voy a hacer una cobertura de todas estas localidades. De lo que sería Sierra Chica, los dos sin ojos y Sierra Valla. Vengo un día con la combi y lo hacemos. Y les paso a detallar mejor. Que anden muy bien, que la pasen perfecto y les mando un saludo grande. Adiós. Gracias. Gracias.